Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Ecuador ha dado muestras evidentes de que sus sistemas de producción agropecuarios han exportado a ultramares cantidades importantes. Ejemplos como el camarón, el banano, muchos de los productos agrícolas no tradicionales han copado mercados durante este año 2021. Que ya pasó, según la estadística, Camarón retomó un sitial muy importante en cuanto a la agroexportación. Es importante en esto saber y conocer las experiencias que un emprendedor en la actividad de la agroexportación ha tenido. Para el efecto, invitamos a nuestro set de grabación al ingeniero agropecuario Ernesto Sainz de Viteri, catedrático universitario, investigador y además proyectista en los agronegocios. Bienvenido Ernesto, gracias por hacer espacio en todas las actividades que desarrollas. Sabemos que te manejas mucho en los temas de producción agropecuaria, proyectos, construcciones, en fin, o sea que hay muchos ámbitos en los cuales en este momento estás desarrollándote profesionalmente. Precisamente eso es lo que queremos un poco conocer, o sea, esa vivencia, esa experiencia que tienes del día a día. Bienvenido Ernesto. Muchas gracias, Ingerio Franco. Ernesto, la importancia que la formación como productor, como ingeniero agropecuario, durante tu etapa estudiantil aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, recibiste en cuanto a la posibilidad de comercializar, no solo a mercado interno, sino externo principalmente. Sí, bueno, realmente la parte del desarrollo profesional que ha venido post salir a la universidad, ¿no? Es algo muy importante porque uno llega con nuevas ideas al campo laboral. Entonces trata de esas ideas proyectarlas, esas ideas dar al servicio de la comunidad laboral. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, uno de mis primeros trabajos fue, yo trabajé por una compañía americana, una compañía americana, en la cual fue una parte esencial de mi proyección, fue el que yo hablo inglés. Claro. Entonces, eso fue básico para ellos. Te facilitó. Me facilitó el poder acceder a este tipo de trabajo. Y empecé justamente como un supervisor de campo, viendo todos los desarrollos que existían dentro de las haciendas. Y de hecho, ellos empezaron con todo este grupo de trabajo. Compraron haciendas, diseñaron métodos de investigación, porque son investigadores. Es una empresa dedicada a la producción de productos nutracéuticos. Ahí aprendí mucho el tema de plantas medicinales, aprendí mucho el tema de orgánicos. Claro. Y poco a poco, dentro de lo que derivaba escalar posiciones administrativas, ellos necesitaban de que yo aprendiera, por ejemplo, temas de administración, temas complementarios a lo que es... A la formación que ya tenía. A la formación que ya tenía. Que el ingeniero agropecuario, en la malla de su época, yo tenía ya una mención de gestión empresarial, agropecuaria, administrativa. Pero ellos querían un poco más específico ese aspecto. Entonces, tuve que hacer, realizar una maestría a base a eso. Y de ahí saqué una especialidad en lo que son los sistemas de información gerencial. Porque ya se veía desde ese ámbito la parte digital, tecnológica, que era muy importante. Entonces, ahí tuve unas experiencias. Y una muy pequeña te cuento que cuando nosotros enviamos al exterior, enviamos a Estados Unidos, enviamos nuestro producto porque ellos tenían una base acá, nosotros enviamos allá y allá tenían que remitirlo a Japón. Y cuando se fue el contenedor a Japón, claro, hicieron una investigación toda adecuada, relacionada a lo que necesitaba Japón. La trazabilidad. Exactamente. Todo respecto a eso, resulta que el contenedor no fue aceptado. Ah, caramba. Entonces, cuando te pones a pensar, ¿qué pasó? Habían seguido todos los lineamientos, pero había algo específico, cultural sobre ellos. Ah, caramba. En ese momento, en ese momento, estoy hablando del año, aproximadamente 15 años atrás, en ese momento Japón no recibía producto que haya tenido radiación. Como mecanismo de eliminación de bacterias, de microorganismos patógenos. Y eso, el proceso lo había asimilado como parte, pues, de la gestión de la materia prima. De la gestión, exacto. Lo que pasa es que nosotros enviamos materia prima justamente para elaboración de productos en Japón. Y resulta que, obviamente, nosotros para bajar carga microbiana, eliminar carga microbiana, nosotros hicimos radiación con cobalto 60 en Quito, que Quito tiene la Universidad Politécnica. El equipo especial. El equipo especial para ello. Entonces, hicimos la radiación de cobalto 60, se hicieron todos los exámenes, todos debidos, se fue para allá y regresó. Y, obviamente, pues, hubo la queja respectiva, ¿no? Claro, o sea, esto no era, pero eso no comentaron, era parte de nuestro proceso. Entonces, lo importante de chequear, no solamente el aspecto de normativa que tengan los países en relación a exportación, ¿no? Que tú cumplas. Imagínate que nosotros estamos del año pasado, que la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio realizó un foro, se llama Business Future America, que justamente era para poder impulsar este tema de los negocios a los Estados Unidos. Y ahí te das cuenta de cuánto producto nosotros enviamos a Estados Unidos. Tenemos más de 1,400 productos que se envían a Estados Unidos, variables. Entonces, cuando te das cuenta, claro, es nuestro primer socio comercial. Entonces, este ruede de negocios que se elaboró el año pasado, justamente fue para, ¿para qué? Para poder emitir todos los criterios necesarios que tiene Ecuador hacia la exportación, ya sea a Estados Unidos, bueno, en este caso fue a Estados Unidos, Europa, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos visualizando eso. Claro, hay que estudiarlo permanentemente al mercado, porque se mueve mucho. Hay en todos los gustos y demandas de los consumidores, más aún en los tiempos en que estamos superando pandemia, se ha modificado un poco ese patrón de consumo. Exactamente. Ahora, dado ahora que topas el tema de la pandemia, lo interesante está de que ya post-pandemia te das cuenta de que el mundo, la gente es diferente. Ya comienza a tener un poquito más de criterio en relación a lo que está consumiendo. Lee más las etiquetas. Lee más las etiquetas. Sí. Está revisando más que el producto sea orgánico, que sea sostenible. O sea, ya no solo es la comparación de las ofertas por el precio menor. Ya no es eso. Ya no es calidad. Ahora, Europa te está exigiendo, por ejemplo, que los sistemas sean con economía circular. Claro. Producción es decir, economía circular. Producción es sostenible. Que cumpla la agenda 2030. Que cumpla. El concepto de una salud. Exacto. Entonces, cuando te das cuenta, tienes que adaptarte a esos sistemas. Pero esos sistemas de producción también tienen altos costos. Claro. Ya, que realmente cuando tú manejas este tipo de mercado y quieres enviar allá, tú tienes que asumir esos costos, trepas esos costos, pero el beneficiario ya todavía no se da cuenta del costo realmente implicado en ese producto que tiene a la mano. Muy interesante y sobre todo, como es lo que vamos a estar analizando en el siguiente bloque, cómo tenemos que a veces desaprender para reaprender. Reaprender, correcto. Muy bien. Estamos conversando con Ernesto Sáenz de Viteri sobre los agronegocios, la agroexportación y demás. Vamos a unos breves mensajes. Volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, conversando sobre los agronegocios, la agroexportación y sobre todas las vivencias de un profesional agropecuario emprendedor. Estamos dialogando con el ingeniero agropecuario Ernesto Sáenz de Viteri. Ernesto, qué importante que es que aprovechando la formación que recibimos en la universidad, luego la mejoremos, la incrementemos y la potenciemos en virtud de todo ese conocimiento que implica la vivencia. El caso que nos estás comentando, por ejemplo, de Japón, podemos referenciar también una devolución de un embarque de Pitaya porque el exportador no pudo demostrar la trazabilidad de la madera con la cual estaban los pales donde venía embalado el embarque. Mire, hasta ese grado de detalle. Un detalle, ¿no? Un detalle. Un pequeñísimo detalle. Un pequeñísimo detalle. Y allí es importante conocer, como bien lo decías, culturalmente hablando, las necesidades que tendrían, en este caso, los mercados de ultramares. Así es. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta la DAE, por ejemplo, que es la declaración adenera de exportación. Eso permite que tú identifiques qué es lo que estás enviando. Digas que estás enviando el producto, cómo, cuándo, empate, todo. La normativa, por ejemplo, hace unos meses atrás, la Universidad Católica tuvo un foro en relación al ICA que presentó el PSA, que es el Produce Safe Alliance, que es justamente cómo producir fruta, ¿no, verdad?, pero con las mejores prácticas agrícolas que no tenga. Bueno, y tú te das cuenta de toda la normativa existente que yo planteé en su momento cuando estaban ahí. Yo hablé, conversé un rato en el foro y les decía, bueno, toda esta normativa hay que seguirla. El problema está en el costo que va a carrear esto de aquí. Claro, porque se va a pasar luego o se traduce luego, necesariamente, tiene que traducirse luego al producto, ¿no? Es que cuando tú estás trabajando en emprendimiento, y he escuchado mucha gente que dice, no, que así, que yo quiero ser mi propio jefe, que quiero emprender. La pregunta que yo me hago ahora, ya tengo algunos años en esto, es, ¿estás preparado para eso realmente? Porque el ser emprendedor, el ser manejar tu propio negocio, acarrea una responsabilidad mayor solamente del producto, que no es solamente el producto que vas a entregar, sino también de todo el círculo que te rodea, de los trabajadores, ¿no, verdad? Y ahí las acreditaciones que puedan tener las empresas con las cuales haces negocio, o que los estás invitando a compartir, pues, la línea de procesamiento. Por supuesto, porque de una u otra manera, proveedores. Los proveedores dependen de ti, tus trabajadores dependen de ti. Entonces, si tú no vendes mañana, ¿cómo le pagas a esa gente? Entonces, el emprendedor siempre tiene que estar con la idea de que llega temprano al trabajo y sale a último. Claro, no es el notario horario, es el 24-7. El notario horario, 24-7. Se acuesta pensando, ¿cómo va a ir las ventas de esta semana? Se levanta pensando en la estrategia que tiene que hacer para esta semana. Y eso, repetidas veces. Entonces, muchas personas, y han habido estudios, de hecho, de que la mayoría de los emprendimientos nacen, crecen, pero no se desarrollan. Y hay un estudio que en este momento no me acuerdo qué universidad fue, se lo puedo buscar y se lo puedo pasar. Los emprendimientos llegan a la barrera de los cinco años y no florecen, se quedan ahí. No son sostenibles en el tiempo. No son sostenibles. Tres, cuatro años y comienzan a caer los emprendimientos. Y claro, y sobre todo porque también es muy importante este tema de acreditar una calidad y mantenerla a través del tiempo. Hoy por hoy, que surge ante la situación pandémica, el tema de la trazabilidad, el poder comprobar el origen de lo que está recibiendo un determinado mercado. Miren, ahí está el caso de cuando a Ecuador le dijeron el camarón. Miren, con COVID. Imagínense. Y es un argumento totalmente traído de los cabellos que fue, obviamente, desmontado en virtud de que se tenía un adecuado conocimiento de la trazabilidad, inclusive desde el sitio de origen y producción de los camarones, de donde se estaban cultivando. El certificado de origen, importante. El certificado fitosanitario, importante. Entonces, nosotros tenemos que, cuando realizamos este tipo de negocios, nosotros tenemos que estar de la mano con las certificadoras, de la mano con las instituciones públicas, agrocalidad, buroberitas u otras empresas que nos puedan certificar nuestros productos. Entonces, es importante, ¿para qué? Para que cuando se emite la trazabilidad o haya que buscar la trazabilidad de dónde vino esto, qué pasó, comprobar los lotes segmentados, numerados. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlo claro para nuestro producto. O sea, aparte de que sea exitoso en el exterior, ¿no es verdad? Podamos revisar cualquier anomalía que, entre comillas, puede existir, porque siempre va a existir algo. Claro. Que lo importante es que el emprendedor, el negocio, usted lo pueda inmediatamente solucionar. Quiere decir, Ernesto, que embarque a embarque es un aprendizaje vivencial. Cada uno tiene algo que enseñar adicionalmente. Adicionalmente. Ahora, si topamos en la actualidad lo que está pasando, un rubro muy duro, que es el tema de la seguridad de tu embarque. Ah, claro. Lamentablemente, Ecuador está viviendo crisis de contaminación de sustancias estupefacientes ilegales. Claro. Entonces, imagínate el exportador se acuesta mandando su embarque, pero también está pensando, ojalá que no me lo contamine. Ah, caramba. Y luego también las consecuencias legales se implican cuando ya esté el embarque. Cuando ya esté el embarque. Entonces, en ese momento, una experiencia vivencial que yo tuve, por ejemplo, cuando estaba enviando plantas medicinales, estaba yo ya en lugar de carga y toda esa cuestión, porque generalmente estoy yo presente. Me gusta estar presente, no es necesario, pero con este tema de contaminación, es importante que el ojo del amo... Reducir los puntos de riesgo. Y el ojo del amo engorda el ganado. Claro. Entonces, estaba viendo toda esa cuestión. Y como los productos son medicinales, son pulverizados, son hechos polvitos, son color verdes, así, entonces, te dan en pensar. Lo asocian. Lo asocian, ¿no? Entonces, yo tuve la policía antinarcótico seis horas conmigo ahí parado. Acompañado. Acompañado con los perros que me daban vueltas porque, no, ¿qué es eso? Entonces, explícales que eran plantas medicinales, los laboratorios, aquí están los exámenes, todo. No convencidos, fueron sellados al vacío, cogieron muestras, no, ¿verdad? O sea, fueron, dañaron la funda, dañan la funda, dañan la funda, sacaron muestras para poder hacer reactivos en el laboratorio y verificar que lo que estaba diciendo, que tenían papel. Claro, y es que justamente, tal vez, por lo que lo no frecuente del tipo de exportación, les creaba a ellos ruido y les hacía dudar. Así es. Precisamente, pues, afortunadamente, se manejan todos esos puntos críticos en el proceso desde la perspectiva, desde el origen, decíamos, ¿no? Cuando el ingeniero agropecuario genera el producto, ahora lo mantiene hasta, en este caso, prácticamente hasta que lo llega o lo deja embarcado en el avión. Y aún así, la certificadora tiene que estar ahí, ayudando, tomando fotos para que el embarque, ya ahí, si ya, 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 ya se sale de las manos. Inclusive muchos de alguna manera también se buscan a manera de reaseguro alguien que reciba la carga allí y la pueda llevar hasta el momento del comprador, digamoslo así. Estamos conversando con Ernesto Sainz de Eviteri sobre la agroexportación, los agronegocios y las vivencias que un emprendedor en esta línea tiene. Pero será muy importante también hablar de las situaciones futuras. Vamos a hacer un breve y segundo corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Él es ingeniero agropecuario, pero también es agroexportador, es proyectista, es un productor agrícola. Ernesto, qué importante que es conocer toda esta situación de orden logístico que implica enviar agroproducción hasta los mercados de ultramares. Ese aprendizaje vivencial que tiene embarque a embarque y también conocer y analizar las situaciones del entorno. El famoso diagnóstico estratégico de oportunidades y también, por qué no decirlo, de amenazas que se ciernen sobre el sistema de producción y obviamente de exportación. Pero asimismo también las posibilidades y potencialidades que tendría laboralmente para dinamizar estas cadenas como tal y hacer que más gente, hombres y mujeres en el agro, tengan más trabajo. ¿De qué manera visualizamos ese futuro? Bueno, ahora que tú lo mencionas, el tema importante que hay que revisar, ¿no es verdad? Es el tema de lo que está ocurriendo internacionalmente sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, es un tema muy sensible porque tienes eminentemente una guerra que se está visualizando, que se está queriendo llevar. Entonces, hay países de la OTAN, por ejemplo, que está tratando de justamente, la OTAN se forma justamente como una agrupación militar estratégica intergubernamental, ¿no es verdad? Para poder sostener este tipo de cosas. Entonces, pero Rusia, con el presidente Putin, entonces está pues tratando de integrar de nuevo lo que es Ucrania. Entonces, cuando tú ves ese aspecto que se está formando en el exterior, donde tienes a Europa, ¿no es verdad? Ahí, en ese problema, ¿qué va a pasar ahora con nuestros productos? Claro, oportunidades para cacao, para banano. Entonces, cuando te das cuenta, tú dices, bueno, es una amenaza, es una oportunidad, tú comienzas a hacer un análisis FODA, a ver qué fortalezas tenemos. ¿De qué manera nos podemos articular a eso? Entonces, indiscutiblemente, Ecuador puede proveer cacao. ¿Por qué cacao? Son zonas de clima frío. El famoso chocolate caliente. Exactamente. Indispensable para las tropas, en el caso que vayan para allá. Entonces, banano. El energético de bolsillo. El energético de bolsillo, el banano. ¿Potasio para qué? Para justamente, como un gran nutriente que se necesite, imagínese, para las tropas. Entonces, todo este tipo de conceptos, o no es que estoy de acuerdo con la guerra, pero hay que articularnos en relación a lo que va a pasar a nuestro mercado. Y por eso la importancia de que Ecuador genera su espacio para esa alianza del Pacífico. Por supuesto, así es. Para poder negociar. Para poder negociar, correcto. Es que de una u otra manera, yo sí estoy de acuerdo con los tratados de libre comercio, en mi opinión personal. Lo que pasa es que nosotros, antes de llegar a esos tratados de libre comercio, nosotros tenemos que repotencializar toda la parte agroproductiva de los sectores sensibles. Los sectores que tienen una producción baja del promedio de la región. Entonces, lechería es uno de los que siempre, siempre el sector lechero es el que se ve más impactado en este tipo de cosas. Claro. Hemos estado dando evidencias durante cuarentena y pandemia que el sector agropecuario no ha parado. Y ha tenido unos indicadores muy interesantes, inclusive de crecimiento, de muchos rubros. Y así mismo también de exportación, de otros que no se tenían ni la expectativa de poderlo hacer. Hemos exportado el ajo de salcedo, porque la leche como tal, porque somos un país con fiebre astosa, no lo podemos hacer directamente. Muchos derivados cárnicos también, en fin. O sea, como Ecuador, como país, hemos dado una muestra interesante. ¿Cuáles serían esos rubros que a futuro pudiesen potenciarse más aún? Por ejemplo, todo lo que son cultivos no tradicionales, importante. Ahorita estamos en el Bund de la Pitajaya, ¿no? El Bund de la Pitajaya. Arándanos. Arándanos, ¿no? Los arándanos. La marihuana no psicotrópica. La cannabis. Exactamente, la cannabis. El CBD, que justamente ahora en varios países lo están tratando justamente a través de agricultura protegida. Claro. Y de hecho, este cambio que existe ya pospandemia, justamente vamos a trabajar ya justamente en temas de agricultura bajo techo, sin suelo. Agricultura sin suelo. Agricultura sin suelo, porque aparte que ya no estamos depredando más los suelos, no verdad, permite un respiro al suelo. No podemos seguir ahondando, agrandando la frontera agrícola, echando abajo a la selva tropical, a la lucha tropical. Así es. Ya no lo podemos hacer. Ya no, y nosotros tenemos que manejar un concepto de sustentabilidad, el uso del recurso eficiente para que este pueda estar disponible en las siguientes generaciones. Claro. Entonces, cuando tú tienes sustentabilidad del recurso, entonces tú dices, bueno, ahora sí vamos a trabajar de una manera eficiente, eficaz, perfectible. Entonces, la única manera es controlando todos los medios de producción. Y en este caso, la agricultura protegida es uno de los medios que está en esa expectativa. Y justamente la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil desarrolla un proyecto en agricultura protegida en la granja San Isidro. Sí, de la mano de la Universidad de Almería, que es su cooperante internacional. Ernesto, muy interesante, en otro momento vamos a invitarte nuevamente para seguir conversando sobre estos temas que son muy, muy, muy destacados, definitivamente. Mirando tu cámara, tu despedida final, Ernesto. Muchas gracias, ingeniero Franco. Agradezco la invitación y siempre recomiendo a todos, estudiantes, profesionales, ¿no verdad?, de que en este aspecto de emprendimiento siempre mantengan la perseverancia, porque es una montaña rusa. Hoy día estás bien, mañana puedes estar mal, pero la expectativa siempre debe ser alta para todos. Muchas gracias. Han sido las palabras de Ernesto Saenz de Eviteri, ingeniero agropecuario, especialista en agronegocios, en proyectos, en emprendimiento agropecuario. Gracias a ustedes también por esos me gustos en las redes sociales y esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que nos envían, suscribiéndonos temáticas que trataremos secuencialmente semana a semana. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.